6 de cada 10 españoles comen fuera de casa. El presupuesto oscila entre los 100 y los 300 euros al mes. Parte de ese dinero llega hasta las empresas de restauración colectiva, que preparan menús para colegios, residencias de mayores y empresas. Felipe, ¿qué hay de menú hoy? Soy hay sopita de estrellas y algómica es maestría. ¿Y este menú quién se lo va a comer? Son niños, un colegio de niños. Mira, estos son gallinas, marcasas, zanahorias, tomates, puerro, lo que es una sopa natural. ¿Cuántos litros de sopa caben en esa manita? Aquí hay 450 litros. ¿A qué hora me está en la industria? Normalmente empezamos a preparar a las 3 y media de la mañana, pero el servicio empezamos a servirlo a las 8 y media o 9 para que no se enfríe la comida. Claro, esto es importante, ¿no? Porque el catering lo más importante es que vaya la comida muy caliente. El caliente es muy caliente y el frío es muy frío. ¿Sí? Tiene que salir por encima de 80 grados. Si no tiene 75, 77, 77, hay que meterlo. ¿Cuántas personas trabajan en esta cocina para hacer sus 4.500 menús diarios? Trabajamos 9 personas. ¿Qué medidas de seguridad tienen que tener ustedes aquí? Yo veo que tienen la mascarilla. Pues tengo que tener la mascarilla, guantes cada momento, el zapato al dilante y no traer ninguno de casa. Eso es un termocelado para unas 40 naciones. Carlos, tú eres el encargado de velar por la calidad. ¿Cómo tiene que llegar esto? Tiene que llegar a una temperatura superior a los 75 grados. Primero hemos envasado un segundo plato y en la parte de arriba el primer plato. Con eso estamos conservando la temperatura en un contenedor isotermo. Quiere decir que es de un material plástico de polipropileno que mantiene la temperatura interior con una mínima variedad. El hecho de que esté todo tan controlado la temperatura y demás nos da seguridad, pero ¿pierden sabor? La capacidad nutricional no va a perder. Lo único que te puede perder es un poquito de que no puedes transportar ciertas cosas. ¿Qué no se puede transportar? Un huevo frito. ¿Un huevo frito? ¿Por qué? Porque ya no te llega con las características que recién sacado de una cocina, de cocina in situ, en catering tú no puedes mandar el huevo frito. ¿Qué otras cosas no se pueden hacer para comida de grandes colectividades? En general todos aquellos alimentos que no pueden conservar la temperatura. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo es muy difícil conservar una temperatura de un pescado a la plancha. Entonces siempre tienes que llevar menos que tenga salsa. Principalmente salsa porque la salsa es el líquido de cobertura que te va a mantener la temperatura. ¡Suscríbete al canal! Javier, tú eres el cocinero más frecuente en los centros de menú escolares. Una empresa te contrata, trae los alimentos y tú, in situ, en la cocina del colegio los elaboras. ¿Qué hay hoy de menú? Pues hoy tenemos salmorejo, siempre tenemos dos primeros. Hoy tenemos salmorejo y espaguetis con tomate gratinados. ¿Todo ecológico? El primer plato todo ecológico. Verduras son ecológicas, legumes son ecológicas, pastas y arroces son ecológicos. Porque este es el primer colegio de Madrid que ha metido la ecológica en sus cocinas. El segundo plato llevamos merluza al horno. La freímos por harina, llevan una base de patata, los pequeñines lo llevan troceadito. Y los adultos llevan la patata aparte y luego la merluza salseada. ¿Cuáles son los ingredientes de un menú escolar ecológico? Pues principalmente legumbres, llevamos todas las semanas, arroz o pasta y verdura en casi todos los platos. La proteína animal, como os comenté antes, está desapareciendo. Tienes un público muy exigente ahí fuera. Muy exigente. ¿Qué pasa con que tres días de semana hay legumbres? Pues que piden la cabeza al cocinero. Que piden. Así directamente. Que echen al cocinero. Dice que echen al cocinero. Que echen al cocinero. Esto es un seguimiento que deberían hacer las familias, porque si no nosotros somos los malos de la película. Si en casa no continúan con la misma línea que llegamos, pues claro, yo les pongo acelgas, le pongo repollo, le pongo lombarda, les pongo espinacas. Entonces soy hermano. En casa se les da salchichas, se les da hamburguesa, se les dan todos los premios. Ahora el principio es complicado. El principio del curso que ahora vamos a empezar, pues bueno, vienen de unas vacaciones donde han disfrutado de todo, han comido lo que han querido y vuelven otra vez a la cocina. Al final del curso se van haciendo. Van afectando cada vez más. Y ya es el tercer año completo. Las legumbres también tienen una peculiaridad. Que la legumbre ecológica hay que alabarla muchísimo. Muchísimo. Habéis visto más o menos lo que lo han cojechado. Alguna vez ha llegado un niño que se ha encontrado una piedrecita. Pero es inevitable. O sea, vemos, aparte de la dureza que tienen muchas de las verduras, pues vienen tal cual. No hay calibre, te pueden venir pequeñitas, te pueden venir grandes. Las verduras vienen todas con mucha tierra, con mucho bicho, muy sucias. Claro, porque son ecológicas. Todo es ecológico. Pero esto es una petición de la comunidad escolar, es decir, padres, profesores... Exacto. Nosotros damos servicio a un cliente. ¿Qué tiene un menú escolar, ecológico, diferente de un menú convencional, de los que estamos acostumbrados a ver? Primero, mucho trabajo y muy natural. La mayoría de colectividades trabajan verduras congeladas. Codiflor, pues 80 kilos en el menú, pues 80 kilos en congelado son 5 minutos de mi tiempo. 80 kilos en frutería, pues es casi 40 minutos. ¿Te habrán subido el sueldo, Javier? Sí, como Sergio Ramos, ¿no? No he vivido siempre, pero sí. No, estoy contento. ¿Habías trabajado en colectividades normales? Sí, yo llevo desde los 14 años trabajando. Empecé con mi padre, que era jefe de cocina, y si él me viese lo que hago ahora, dirá, esto no es lo que me hace. Porque hay que reinventarse cada día. Alrededor de dos millones de niños y niñas en España toman la comida del día más importante fuera de casa, en la escuela. Son las comunidades autónomas las que gestionan el menú y el precio que oscila entre los 6,80 de Aragón, y los 3 euros de Asturias. Hola. ¿Cómo tal estáis? Bien. Me llamo Juan Carlos, vengo de Zaragoza. La comida viene de agricultores que trabajan la tierra, ¿eh? ¿Lo sabíais? Sí. Sí, ¿no? Vale. Se lleva a una especie de fábrica, que lo limpian, lo pelan, lo trabajan un poquito, y luego nos lo envasan, y lo compramos, o se lleva a los comedores, y se come. Pero esto viene de la tierra. Y según lo que nosotros nos queramos comer, podemos influir en que en la tierra se hayan hecho unas cosas u otras. Juan Carlos, disculpa, eres productor de legumbre, de arroz y de pasta ecológica. Y les estás contando a estos chavales, que hoy tienen macarrones de menú, de dónde viene la pasta, que creo que te la has traído, ¿no? ¿A cuántos colegios provees tú de alimento ecológico? Bueno, nosotros trabajamos aquí en Madrid, estamos en unos siete u ocho colegios. ¿Saben los chavales lo que comen actualmente? Bueno, estos niños son bastante pequeños, pero ¿saben los niños lo que comen? Pues, por lo general, el nivel de conciencia de lo que se come, yo creo que es bastante bajito. Y los estudios que se van realizando, eso demuestran. Hasta niveles muy preocupantes, incluso, de no saber de dónde viene un huevo, o de dónde viene el pan, cuál es la planta que produce la materia con la que se hace el pan, ¿no? Entonces, sí que hay una incultura, yo creo que, importante, en la que se va trabajando, yo creo que eso sí que se va cogiendo cada vez más conciencia, pero queda muchísimo por hacerlo. ¿Hay más interés por los colegios, por las comunidades escolares, en introducir alimentos ecológicos en sus comedores? ¿Lo estáis notando? Va viendo, va viendo. Poco a poco, lo que pasa es que, claro, luego siempre el tema precio influye mucho, en el convencional se mueven miles y miles y miles de kilos a todos los niveles, y en ecológico, muchas veces somos pequeños productores, que tenemos que diferenciar nuestra producción, llevarla a la fábrica para que no la transformen a nosotros solos, empaquetarlo solos nosotros, y todo eso lleva pequeños sobrecostes que se van repercutiendo en el producto, y al final queda un producto de un precio un poquito mayor. Luis, tú eres químico y el coordinador de los comedores ecológicos de la Fundación Hogar del Empleado. Estamos en una clase de edad, tienen estos niños 7-8 años, pero dais de comer ecológico a 2.500 escolares. Efectivamente. ¿Qué hay detrás de este proyecto? Bueno, tenemos un proyecto que tiene como tres grandes pilares. Un primer pilar es la introducción de comida ecológica dentro de los comedores de los tres centros que tenemos. El segundo pilar es, bueno, si lo hacen esto en el colegio, facilitemos que lo puedan hacer también en sus casas. Y el tercer pilar es que, bueno, pues en un centro educativo no tendría mucho sentido hacer todo esto si no le diésemos una dimensión docente. ¿Os ha costado mucho convencer a las familias? Porque no sé cuánto cuesta el menú diario aquí en el colegio. Bueno, un criterio ha sido que este proyecto tenía que ser sin aumento de precios, sin aumento sustancial. Y, efectivamente, eso ha ocurrido. Hemos metido todo el fresco, toda la legumbre, todo el cereal de origen ecológico, de cercanía y de temporada, con un aumento de unos 20 euros al año por comensal. Es decir, una cosa que se puede considerar de simbólica, alrededor de un euro al mes. Hasta luego. Que hablamos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Paula. Hasta luego. ¿Y quién decide el menú? Bueno, la última palabra del menú la tienen las comisiones del comedor, en la cual están representadas las familias, está representada el profesorado y también las personas que coordinan el comedor. ¿Ha sido muy difícil meter el menú ecológico en el colegio? Bueno, la verdad es que uno piensa, cambias un ingrediente por otro y ya está. Pero no, cuando cambias un ingrediente por otro se te descoloca todo. Las cocinas son más complicadas porque cambian los tiempos de cocción. De manera que hemos tenido que reconfigurar cómo es el funcionamiento del comedor y cómo se relaciona con el resto del colegio. Abel, te los has ganado. Con la música siempre ha estado mucho más fácil. Entráis en las aulas, entiendo, para sensibilizar a los niños de que lo que comemos es importante. Claro, así es. No tiene mucho sentido que estemos viendo en muchas asignaturas contenidos relacionados con el cuidado de los ecosistemas o una buena salud y que luego cuando comemos, que es algo que hacemos todos los días, no tengamos en cuenta estos aspectos. En España son las comunidades autónomas las que deciden lo que se come, la empresa a través de un concurso y el precio del menú. Son unas pocas empresas y cada vez menos parece las que deciden qué es lo que comen esos críos y hay muy pocas oportunidades de tener información de dónde viene el producto, qué tipo de producto de calidad es, a quién se ha comprado. Diez empresas concentran más del 50% del volumen del mercado en restauración colectiva y eso tiene mucho que ver con las administraciones como en los últimos años han tendido a externalizar los servicios. A ver, por aquí, estos niños y niñas, ¿cuántos años tenéis vosotros? 9 y 10, o sea, estáis en cuarto de primaria. ¿Qué os gusta más, esta comida o la comida tradicional de antes? La vegana no. La vegana no mucho, ¿por qué? Porque es que soy un vegano. ¿Por qué? Porque antes estaba más rica. Porque la de ahora es ecológica y a la de ahora me he tomado la otra. ¿Y tú me sabes decir, Ale, qué es la comida ecológica? Pues sí, es más natural que la que comemos normalmente. ¿Por qué? Porque no le dan insecticida y productos. Productos químicos. Sí. Vale. ¿Y a ti te gusta más la comida ecológica que estás comiendo ahora o la comida tradicional que comías antes? Eh, bueno, la tradición es un poquito más. ¿En casa coméis ecológico? Mamá y papá comen ecológico también. O sea, que tú comes aquí y en casa. Estás acostumbrada. Aquí se acaban los espaguetis, pero el pescado no veo que lo toquéis ninguna. ¿Quién no lo has tocado? A ver. Hay que comerlo como segundo. Aquí, 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 aquí. Un momento. No, nadie se la va aquí. Dios, macarrón. No, 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 no. ¿Qué pasa aquí? Pues que tenemos un pequeño problema y es que la comida también no comida, pero aún así no. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el pescado? Venga, un poquito. Coma un poquito de pan, ¿vale? ¿No le gusta el pescado? No le gusta el pescado. Bueno, pero... ¿En estos casos qué hacéis? Pero ese conozco... Pues intentamos, a ver, en este caso, pues, intentamos que él se lo coma. Y va a comer un poquito, ¿verdad que sí? Con un poquito de pan. Mira, cariño, venga. A ver, mira, tú cómo lo comes con un poquito de pan. Con él, tú solito, que eres muy mayor. ¿Lo ves? Pues de poquito a poco se lo va comiendo él. ¿Qué es lo que más les cuesta comer? ¿Qué más les cuesta? Yo creo que es la verdura, la verdura. Se supone que estáis comiendo más sano, ¿no, Lucía? ¿Eh? ¿O qué? Sí. Bueno, así lo decimos otra. ¿Habéis notado un cambio? ¿Cómo lleváis esto a las monitoras? Porque habréis tenido que enseñar a los niños a que esto era diferente, ¿no? Sí, sí. Bueno, poquito a poco, con mucha paciencia y ellos paciencia, nosotras más. Clara, esta es la comida con la que das de comer a las familias del colegio y traes cada pedido al mismo centro, a la misma escuela. ¿De dónde es esta fruta, verdura que les traes? De Villa del Claro. ¿De aquí de Madrid? Correcto. Pues con el Lourdes llevamos dos años. Dos años. ¿Es producto ecológico? Es producto sin químicos ni pesticidas. Sí. Tenemos, ¿cuánto les vendes, por ejemplo, el kilo de cebollas? El manojo de cebollas a 1,50. ¿Esto? 1,50. Sí. ¿El pepino? A 1,90. ¿A 1,90 el kilo? Sí. ¿Hay más interés ahora por saber lo que comemos que antes o eso no ha cambiado? Hombre, ha cambiado bastante, pero hay más moda que interés. ¿Ah, sí? Sí. Explícame eso. Hay más moda. Hoy mi vecino, mi primo, mi amigo, él se come, yo también. Pero realmente interés, tendría que haber mucho más interés. Tienes que interesarte mucho más por lo que metes en tu boca, porque al fin y al cabo somos lo que comemos, no nos queda otra historia. A ver. Medio celia. ¿Quién es? Vale, sí. Sí, pero más que nada porque no hemos pesado el ropa. Sí, yo creo que tiene bien es que es así. Una vez que llega el pedido, os organizáis y a ti te ha tocado hoy... Hoy me ha tocado apuntar. ¿Apuntar? Y apuntamos lo que cada uno hemos pedido y lo repartimos. ¿Vosotras coméis ecológico las familias en casa? ¿Los niños? No. ¿Los niños no? No. Pues también, aunque no lo sabe. También, aunque no lo sabe. Lógicamente. Que no están muy contentos, ¿eh? Les cuesta. No, las espinacas no te gustan. Esas también aquí. Claro. Es que no sabe. ¿No lo sabías? Claro. ¿Y de dónde creías que venía la comida? De la tienda. ¿Tú qué te llevas? Pues patatas. Aguacates. Calabacines, pepinos, cebolletas. Yo siempre he intentado comer mucho del campo porque me parece un tomate de verano. No tiene nada que ver con un tomate. Olga. Dime. Esta es tu cesta. Esta es mi cesta. Tu caja. ¿Tú también tienes niños en el cole? Tengo dos niñas en el cole. Y esto es una manera también de apoyar. Yo creo que si el cole está haciendo un gran esfuerzo por facilitar a las familias también el acceso a este tipo de alimentación, me parece que está muy bien. Me parece que nosotros también formar parte de un poquito de proyecto. Es muy cómodo. O sea, es que si lo ves es cómodo. Lo tienes en el cole de tus hijos. Tú vienes aquí, lo recoges, entonces me parece que está muy bien. ¿Y por qué lo hacéis, Luis? ¿Por qué los niños en el cole ecológico, por qué vosotros también productos de proximidad? Bueno, en mi caso, yo la verdad que lo hago porque yo pienso que si me es posible voy a darle a mi hijo la misma alimentación que me dieron a mí mis padres. Solemos gastarnos 15, 20 euros cada dos semanas, que es cuando pedimos. Entonces estamos hablando de 40 euros mensuales. Hasta luego, Luis. Venga, adiós. Lo bueno que tiene el pan de Luis es que te dura un par de días o tres sin ningún problema. Luis, vengo a por el pedido del colegio Lourdes. Ah, muy bien. Pues aquí lo tengo preparado ya. Eres el panadero, Luis, del grupo de consumo de los padres de las familias del colegio. Sí. ¿Qué tipo de pan haces? Bueno, pues aquí le hacemos un pan alcesano, a mano. Utilizamos harinas ecológicas. Gente que no conociendo este pan, pues poco a poco se ha ido introduciendo a él y ahora pues no quiere comer este tipo de pan. Hay un poco de boom en el pan, ¿no? Sí, yo creo que sí, hombre. De todas maneras es que ya venimos de una época de comer pan muy mal. Además ahora, pues bueno, poco a poco se van abriendo más panaderías que están haciendo este tipo de pan. Y sobre todo se están abriendo panaderías que están abriéndose en los barrios. Porque antes era como un pan muy exclusivo de la zona centro. Más gourmet. Sí, y ahora yo creo que hay gente que nos estamos esforzando en abrir en los barrios y en que la gente de los barrios pues también conozca este tipo de pan y pueda acceder a él. Hola. Hola. Hola, me he pasado yo también en las de la tienda. ¿Qué es lo que he pasado? Estas son masas que ahora están reposando y que ahora pues formaré. ¿Sabemos lo que comemos? Pues casi nunca. Sobre todo de lo que comemos o compramos en supermercados y demás, no te puedes hacer la idea. O sea, una barra que en principio solo lleva harina, agua y sal, en un pan precocido pues lleva treinta y tantos ingredientes diferentes.